En México se producen anualmente casi 9.300 millones de muertes asociadas con la contaminación del aire. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dichas emisiones contaminantes provienen especialmente del sector transporte, cuya flota ineficiente ha aumentado de manera considerable en los últimos años. A fin de contrarrestar esta situación, hace unos días salió a la luz un proyecto de norma que permitiría dejar de emitir 170 millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera de México, además de obtener beneficios para la prevención de enfermedades y muertes relacionadas con la mala calidad del aire. Con esta regulación se obtendría una disminución en el consumo de gasolina, que se traduciría en ahorros directos al dejar de importar combustibles, así como en ahorros derivados de un mayor rendimiento de dicho combustible durante la vida útil del vehículo. ¡Gracias!